Yo voy a ser muy breve. Os quiero hablar de John, con quien tengo la suerte de pasar mucho tiempo y al que conozco muy bien. John me da la confianza de saber que es el mejor preparado y el más trabajador. Es un gran alcalde. Nadie mejor que él para hacer posible que Ibar siga avanzando. El día 28 nos jugamos el futuro de Ibar. Nadie puede quedarse en casa. Solo hay dos opciones. O John irá a Ola o Bildu. Y no queremos que Ibar entre en la paralisis y en el caos, ¿verdad? Yo, nosotros, queremos un alcalde como el que tenemos. Un alcalde trabajador, que conoce la ciudad, que se siente orgulloso de ella y de representarla. Que se desvive día a día, que escucha, que trabaja codo con codo con toda la ciudadanía, que es un ejemplo. Lo que dice, lo hace. John, como es socialista y barres que es, cumple su palabra. Es ambicioso y responsable. No promete imposibles. Promete proyectos viables que, con esfuerzo y dedicación, saca adelante. Lo estamos viendo. Del resto, no podemos esperar nada. Ni esfuerzo, ni ideas, ni responsabilidad. En cambio, John no solo tiene ganas. Tiene toda la capacidad y un proyecto de ciudad que hace posible el mejor futuro para Ibar. Amigos y amigas, tenemos mucha tarea por delante. Debemos pelear cada voto, porque todos los votos son importantes. Todos. Ahora más que nunca, queremos seguir haciendo de Ibar una ciudad de la que sentirnos orgullosos. Y el único capaz de conseguir esto es John Iraola, con quien os dejo. John. Bueno, barratzaldeon gustio i. Eta eskerrik asko gaur. Arratzaldía en equitaldí. Honetara urbilxe agatik. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos en este acto, en este viernes, cuando estamos precisamente en el ecuador de la campaña electoral. Nos habréis visto, además, seguramente, repartiendo rosas en las mesas informativas. También nos habréis visto y, si no, nos veréis haciendo el puerta a puerta, tocando los timbres de todas las puertas de las viviendas de aquí de Ibar. Porque lo que queremos es entregar, precisamente, en persona nuestra propuesta electoral, nuestro programa. Porque creemos, precisamente, que de esta forma lo hacemos de una manera mucho más cercana, mucho más seria, mucho más próxima a la gente para la que trabajamos y a la que representamos. Con esas propuestas que tenemos para la ciudad, para que Ibar avance, que esa es nuestra finalidad, que Ibar avance, que Ibar mejore, que Ibar se transforme y podamos convertir Ibar en la ciudad más sostenible, más solidaria, más justa, más feminista, más plural. En ese Ibar, en definitiva, que todos queremos, en ese Ibar del futuro para el que estamos trabajando y, además, por el que venimos trabajando desde hace ya tantos años en el ayuntamiento. Hay que dar las gracias, lógicamente, a los vecinos y vecinas de Ibar, que cada cuatro años nos vienen dando su apoyo, nos vienen dando la mayoría y permiten que sigamos gobernando en el ayuntamiento. ¿Y sabéis por qué nos dan el apoyo? ¿Sabéis por qué nos apoyan cada vez que hay elecciones municipales? Porque sabemos gestionar. Sabemos gestionar. Saben que nos esforzamos por escucharles, por materializar esas propuestas que nos mandan, porque les gusta nuestro proyecto. En definitiva, y además porque nuestras propuestas, como muy bien decía Ana, son propuestas realistas, son propuestas solventes, son propuestas que se pueden hacer. Y, además, esto hay que decirlo incluso en campaña electoral, porque ya sabemos todos y todas que el papel lo aguanta todo. Pero la cosa es que hay algunos y algunas a las que en esta época, en esta campaña electoral, se les llena la boca de ideas. ¿Os acordáis de algún teleférico que anda por ahí? Bueno, pues de esos proyectos se les llena la boca. Y, en definitiva, lo que hacen es vender humo. Venden humo. Propuestas, en fin, pues eso, que no se pueden materializar. Nosotros, en cambio, son propuestas realistas y proyectos, sobre todo, ambiciosos también. Proyectos que, en muchos casos, necesitan más de una legislatura para materializarse, para hacerse realidad y que sirven para transformar y para mejorar Eibar. Nada de vender humo. Proyectos de verdad. Por lo tanto, somos conscientes de que Eibar tiene un gran futuro y eso se refleja en nuestro programa. Y, por eso, hace que con ese programa que tenemos, con esas propuestas que estamos dando a conocer, afrontamos esta campaña con ilusión y con esperanza. Con la ilusión de poder presentar y de presentar una batería de propuestas para Eibar que son, como digo, capaces de transformar, que son solventes, que son atractivas, que son realizables. Porque, como decía antes, los socialistas y las socialistas no vendemos humo, vendemos realidad, vendemos trabajo, vendemos esfuerzo, vendemos seriedad y compromiso. Eso es lo que vendemos. Y lo decía que afrontamos la campaña con ilusión, pero también con esperanza, con la esperanza de seguir gobernando la ciudad por esta ciudad por la que tanto hemos trabajado y por la que están aquí, además, precisamente, mis dos antecesores, Iñaki y Miguel, que tanto esfuerzo también han dedicado a esta ciudad y que, desde luego, se merecen también ese reconocimiento. Por lo tanto, aún tenemos una semana, una semana es lo que nos queda de campaña, una semana para comunicar, para trasladar las propuestas, para que, en definitiva, los vecinos y las vecinas de Eibar nos apoyen. Y yo os voy a pedir una cosa, y es que allí donde podáis, allí a donde lleguéis, y con la cabeza muy alta, porque va a ser la verdad, digáis que somos quienes tenemos que seguir gobernando aquí en Eibar, porque tenemos el mejor proyecto y porque tenemos también la mejor candidatura. Los mejores hombres y las mejores mujeres comprometidos, que saben de lo que hablan, que se van a esforzar por hacer el proyecto que tenemos y por sacar esas propuestas, adelante no me cabe ninguna duda. Porque nuestro programa, como digo, nuestras propuestas son claras, concretas, estamos repartiendo ya nuestro programa electoral, nuestras propuestas las estamos entregando, como decía, puerta a puerta, a mano, en mano, a la gente, a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Y, además, son unas propuestas que son coherentes, porque allí donde nosotros decimos una cosa, las mantenemos. Aquí, como sabéis, eso no suele ser lo habitual. Hay algunos que, donde dijeron, digo, ahora dicen, Diego, por intentar llevarse al bolsillo un par de votos. Pero, bueno, nosotros no improvisamos, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, vamos a por ello, y, por lo tanto, tenemos, como decía, muchas propuestas, muchas de las cuales ya estamos trabajando. Por ejemplo, tenemos un proyecto importante, que es la generación de un eje peatonal, la transformación de la zona centro, generar una zona peatonal, sabéis de lo que estoy hablando, desde el ayuntamiento hasta Herrebal, que incluye la calle Zulo Agatarren. Sabéis, porque lo hemos anunciado muchas veces, que este proyecto incorpora, además, un parking en Ardanza y también una reurbanización del parque del Ambulatorio, porque lo que queremos es crear, precisamente, ese eje peatonal, un eje en el que la gente pueda estar sin coches y, bueno, abrir ese espacio, abrir ese espacio a nuestros vecinos y a nuestras vecinas y también reurbanizando la calle Calvetón. También tenemos el impulso a la zona este. Tenemos muchos proyectos para esta zona, porque, en fin, todos suelen decir y todas suelen decir que si esta zona está abandonada. El otro día, en el debate, tenía la oportunidad de decir que, desde el año 2007, son 40 millones de euros, nada más y nada menos, lo que hemos invertido en la zona este. Y, por mucho que digan que está abandonada, eso tiene su contraste. Ponemos negro sobre blanco, 40 millones de euros, nada más y nada menos, desde entonces. Pero queremos seguir trabajando. Tenemos un paseo, un gran paseo sobre las vías entre Estasiño y entre Acitain. Es nuestro proyecto, lo dijimos en el año 2019, y nosotros siempre hemos ido con la cabeza bien alta y, además, hemos sido sinceros. Es un proyecto que está en marcha, un proyecto que va a ser realidad y que se hace realidad gracias a fondos europeos y gracias también al apoyo que los socialistas y las socialistas están haciendo de este proyecto en el Gobierno vasco, porque si fuera por otros, desde luego, eso no se haría. Es un proyecto con polémica. Todos y todas sabéis la polémica que está trayendo este proyecto. Algunos que en su momento dijeron que sí, ahora dicen que no. Bueno, sabéis a quién me refiero. Nosotros no renunciamos a este proyecto porque pensamos que es un proyecto estratégico, porque pensamos que es un proyecto bueno para la ciudad. Y como pensamos que es bueno y somos conscientes de que puede traer afecciones, venimos trabajando para mejorar ese trazado, venimos trabajando para ofrecer alternativas. Eso es gestionar la ciudad. Gestionar la ciudad es tener un proyecto, llevarlo adelante y saber esquivar las dificultades que tiene. Un paseo que además siempre hemos dicho que va unido a otros proyectos que tiene esta ciudad y que tiene concretamente la zona este. Estamos hablando de hijos de Gabilondo. Hace poco hicimos la compra de este edificio. También compramos la peira porque luego nos dicen que no reutilizamos, que no volvemos a utilizar los edificios industriales que están en desuso. Eso nos dicen. Bueno, pues este año tenemos precisamente el ejemplo de dos. De hijos de Gabilondo y tenemos la peira. Y tenemos un proyecto también para el edificio de Aide, en Chonta. Por lo tanto, cuando se dice que tenemos las ruinas industriales y que tenemos que gestionarlas, pues gestionar es eso. Tener proyectos para cada uno de ellos. Tener un proyecto de esparcimiento, de emprendimiento y de actividad económica en hijos de Gabilondo. Tener unas viviendas en el edificio de la peira. Por cierto, gracias al gobierno vasco y concretamente al departamento de vivienda que lidera aquí Iñaki Arriola. Porque os voy a decir una cosa. Aquí las inversiones que llegan de otras entidades no vienen de aquellos departamentos que están gobernados por el Partido Nacionalista Vasco. Aquí el Partido Nacionalista Vasco, que tiene muchos consejeros en el gobierno vasco y también tiene muchos diputados en la Diputación Foral de Guipuzcoa, no han traído ni un euro, ni uno. Y eso, en fin, en algún momento habrá que decírselo alto y claro. ¿Qué más tenemos para la zona este? Tenemos la calle Arrahueta. Tenemos un proyecto ya para la calle Arrahueta. Tenemos también para Chonta, proyecto importante que también viene precisamente de la mano del departamento de vivienda del gobierno vasco. 200 viviendas y además un proyecto de regeneración muy importante con más espacios libres, etcétera, que tanto hacen falta en el barrio de Chonta. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Esos son proyectos y además proyectos empezados. Proyectos en los que ya trabajamos. También trabajamos para la accesibilidad. Tenemos una propuesta de 11 ascensores, nada más y nada menos, y eso lo hacemos porque tenemos que atender al reto demográfico de la ciudad. Un 25% de la gente de nuestra ciudad, de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, tienen ya 65 años o más. Y la orografía que tenemos aquí en Eibar es la que es. Y por lo tanto hay que llegar a esos barrios y por lo tanto tenemos esos ascensores que ejecutaremos estos próximos cuatro años. Unido también al nuevo hogar de jubilados y de jubiladas que haremos en el antiguo ambulatorio de Torrecúa. Bueno, pues ahí está este proyecto de hogar de jubilados y jubiladas para Maña. Un proyecto que lo vienen demandando los vecinos y las vecinas de la zona. Y vamos a prestar atención a los barrios, porque los barrios también forman parte lógicamente de esta ciudad y les vamos a prestar una especial atención. En Amaña, hemos comentado, tenemos ese hogar de jubilados y de jubiladas. Vamos a trabajar para reformar las calles de Ciriaco Aguirre, Bustín Duitarren. También vamos a generar plazas de aparcamiento en Amaña. Lo mismo que en Urqui, donde tenemos previsto mejorar el aparcamiento con un edificio nuevo que va a aportar 150 plazas. Un ambicioso proyecto de reurbanización del barrio de Urqui que presentaremos muy pronto. La mejora del mobiliario urbano en ese barrio que desde luego merece que le prestemos atención. También le prestamos atención a San Cristóbal. Pronto terminaremos el segundo de los ascensores para que puedan bajar perfectamente y subir desde San Cristóbal a Ubicha. Y Purúa, vamos a mejorar la accesibilidad de Santa Inés. Tenemos las instalaciones deportivas, ese y Purúa II en el que tenemos que trabajar. Mecola y Arratevide con los ascensores. Como decía, tenemos Chonta. Es decir, tenemos una batería de proyectos para toda la ciudad. Sin que se nos olvide, por ejemplo, jardines. Los ascensores de jardineta los tenemos que hacer. Para Macharia también tenemos una ampliación del aparcamiento y una reurbanización de la zona. Tenemos que seguir gestionando el edificio del Corte Inglés. El edificio del Corte Inglés, sabéis que está vacío. Tenemos que darle un nuevo uso porque eso también es precisamente gestión de los edificios en desuso. Sin olvidarnos de los barrios rurales. 350.000 euros anuales durante los próximos cinco años para los barrios rurales. Bien, en fin, una serie de batería, una batería de propuestas con las que no os quiero aburrir porque ya vais a tener el programa. Si no os lo hemos entregado en manos, ya os lo entregaremos y ahí los podréis ver perfectamente. Pero sí que quiero detenerme en un aspecto, en el aspecto de la industria. Estamos trabajando para tener una ciudad con más suelo para nuestras industrias, que nadie se tenga que marchar de aquí porque no tiene suelo, porque no tiene dónde ubicarse o porque es caro. La industria es una de las piedras angulares, siempre lo ha sido aquí en Eibarri. Por lo tanto, tenemos que seguir manteniendo ese espíritu. Por ejemplo, fruto de nuestras gestiones, hemos logrado que a través del Ministerio de Ciencia e Innovación, que dirige la ministra Diana Morant, un compromiso para desarrollar suelo industrial en Erisono, que sirva para acoger nuevas empresas y el emprendimiento... El emprendimiento sigue estando también en nuestra hoja de ruta. De la misma forma, vamos a seguir apoyando proyectos formativos dirigidos a la industria, que haya una sintonía entre la formación y el trabajo que se necesita, los puestos de trabajo que necesitamos, que a veces hay una discordancia entre la formación que tienen las personas y luego los trabajos que realmente hacen falta desempeñar. Necesitamos que exista esa mayor coordinación y desde el Ayuntamiento estamos trabajando en ello. Y también fijaremos nuestra atención en los jóvenes, en los más jóvenes. Tenemos dos proyectos importantes de generación de vivienda, porque uno de los problemas que siempre ponen encima de la mesa los jóvenes es lo tarde que se emancipan, y por lo tanto eso lo tenemos que solucionar. Y estamos trabajando también de la mano del Departamento de Vivienda. Lo haremos con el edificio de Vichor Sarasqueta, otro edificio que no estaba utilizado, que estaba en desuso. Y también, como decía, con el edificio de AIBE. Y, bueno, seguiremos trabajando cultura, igualdad, servicios sociales, tendremos la Mesa del Mayor. En definitiva, una serie de proyectos que, como digo, merece la pena que echemos un vistazo a nuestro programa, porque desde luego no tiene comparación con el resto. Proyectos que garantizan que Eibar continúe transformándose, que ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo, como os digo, es que Eibar avance, en definitiva. ¿Qué alternativas, aparte de nosotros, tenemos en la ciudad? Bueno, yo os voy a resumir lo que tenemos. Tenemos, por una parte, la derecha. Por una parte, la derecha, que es el PNV, que, lamentablemente, sabéis que política viene utilizando durante los últimos cuatro años, que, en lugar de comportarse como el socio preferente que es o que debería ser, y de tener la lealtad que nosotros, los socialistas, tenemos para con ellos allá donde estamos, pues ha dedicado de manera sistemática a poner palos en las ruedas, a torpedear todos los proyectos que hemos querido poner en marcha y que hemos puesto en marcha desde el Ayuntamiento y que está más preocupado por socavar al equipo de gobierno, por llegar a la alcaldía más preocupado de eso que de los intereses y de lo que a esta ciudad le hace falta. El PNV es cuanto peor, mejor. Y, además, otra cosa, el todo vale, porque todo le vale. Todo le vale con tal de perjudicar y con tal de no avanzar. Y esto me recuerda, cuando hablamos de la derecha, que es exactamente lo mismo que hace el PP en Madrid. Bueno, pues el PNV lo hace aquí en Eibar. No es nada nuevo, ya sabemos lo que da de sí y esto es lo que hay. Sin propuestas, sin coherencia, unas veces dice una cosa, otras veces dice otra. Bueno, en fin, populista, ¿qué os voy a contar? Ya conocéis cómo funciona aquí de sobra el Partido Nacionalista Vasco. Y, por otra parte, tenemos la izquierda, la izquierda que, por una parte, está representada por el Carrequín Podemos, que a lo largo de estos cuatro años ha sido, y os digo la verdad, como una concejala más del PNV. Verdaderamente flaco favor le ha hecho el Carrequín Podemos a la izquierda de este Ayuntamiento, que siempre que ha podido se ha alineado con la derecha, siempre que ha podido ha votado con el PNV. Y luego tenemos, por otra parte, a EH Bildu. Bueno, no creo que tengamos que recordar a estas alturas la experiencia de EH Bildu en la Diputación, o en el Ayuntamiento de San Sebastián. En fin, caos, improvisación, sectarismo, nulas inversiones y, en definitiva, paralización. Y nosotros no queremos eso, nosotros no queremos paralización. Nosotros lo que queremos para Eibar es que Eibar avance y que Eibar se transforme. Y, por lo tanto, en fin, tanto PNV como EH Bildu sabéis lo que nos van a ofrecer. Votar a el Carrequín Podemos, votar al PP es desperdiciar el voto. Votar a PNV, votar a EH Bildu es votar bloqueo, votar paralización. Por lo tanto, nuestro voto, el voto socialista, es el que vale y es con el que vamos a conseguir que esta ciudad se transforme, avance y cambie. Por lo tanto, nosotros a lo nuestro, Eibar nos necesita. Debemos seguir trabajando por Eibar, debemos seguir trabajando por los eibarreses, por las eibarresas, como lo venimos haciendo. Nadie mejor que nosotros, que trabajamos día a día en la calle para saber cuáles son las necesidades que tiene la ciudad. Lo estamos viendo ahora cuando estamos haciendo el puerta a puerta, la gente lo que nos viene, lo que nos dice. Eibar es una ciudad ejemplar en todos los sentidos. Creo que eso se nota sobre todo en el orgullo de la gente de Eibar por su ciudad y eso no es una casualidad. Eso es fruto del esfuerzo, del trabajo bien hecho. Y yo quiero que la gente siga sintiéndose así, quiero que siga sintiéndose orgullosa de su ciudad. Y por eso, precisamente, pido su confianza y pido que el día 28 de mayo nos vote, vote socialista. Y muy importante, ya voy terminando, que nadie se confíe, por favor, que nadie se confíe. Hay que movilizar. Yo creo que la movilización es esencial el día 28 de mayo. Hay que llevar a la gente a votar. Tenemos que ir todos y todas porque, en fin, ya sabemos que los de H. Bildu y las de H. Bildu van a ir a votar todos y todas. No se va a quedar en casa nadie. Y nosotros también. Nosotros no nos podemos confiar porque a mí me dicen, va, si tú ya vas a ganar y tal. No, hasta el día 28 de mayo no vamos a saber si se gana o no. Y, por lo tanto, lo que hay que hacer es ir a votar. No nos podemos confiar, no nos podemos quedar en casa. Que muchas veces eso es lo que se nos achaca a la izquierda, que nos confiamos y tal, y luego resulta que ganan otros. Aquí nos estamos jugando realmente el futuro de la ciudad y el seguir gobernando la ciudad y el seguir haciendo ese Ibar que queremos, ese Ibar que es para nosotros el mejor. Y nos jugamos estar gobernados por H. Bildu o estar gobernados por el PNV. Y eso, obviamente, nosotros no lo podemos conseguir, no lo podemos consentir porque está en nuestras manos. Está en nuestras manos. Ya veis lo que pasó en Donosti y luego cómo salieron. Bueno, nosotros eso no queremos que pase aquí. El que esté en el PNV aquí, ya sabemos, el hospital, amendaro. Y si nos fiamos, el hospital de Torrecúa tampoco viene aquí, gracias al PNV. Así que eso sí, un teleférico, como dijeron en su momento. Por tanto, nos jugamos el futuro, nos jugamos el futuro. Hay que ir casa por casa, como estamos haciendo nosotros, hablar con la gente, preguntarles cuáles son sus preocupaciones y decirles seriamente, además, que nos estamos jugando en estas elecciones el futuro de Ibar. Mirad, tenemos el programa, algunas de las propuestas ya las he desgranado. Tenemos también la candidatura, tenemos a las mejores personas, a los hombres y las mujeres, con conocimiento, como os decía, comprometidos, implicados, competentes, ya los conocéis, conocen la ciudad, con ganas de trabajar, que es muy importante, con ganas de trabajar y de dar lo mejor para Ibar. Y ahora solamente nos faltan los votos. Y por esto termino. El 28 de mayo, por favor, a salir de casa y a votar socialista. Es que recasco. Y ahora os dejo con nuestro secretario general de Grupo a José Ignacio Asensio. Bueno, había diferenciado de altura y bueno, pues ha quedado. Bueno, agatxalden guztioi, benetan, sepa zerra da beti Ibarrea etortzea, es. Hemen, Euskal Socialisten iriburua da, eta nik etxan bezela sentitzen aiz hemen. Ibarco ere duaz a baldo behar du guipuzkoa osora, eh, eta hoy denon eskundago. Ibar es nuestro modelo, claro que sí, lo ha explicado muy bien, John. Bueno, se lo has explicado en la parte del programa, menos mal, eh, menos mal. Y vamos, y vamos a atender, vamos a extender todo este proyecto, evidentemente, a toda Gipuzkoa. Por eso es tan importante, como bien decía John, que el 28 de mayo nadie se quede en casa. Estas elecciones son decisivas, también lo decía Ana. Nos estamos jugando mucho, estamos jugando, evidentemente, a construir la guipuzkoa eficaz, la Ibar eficaz y la que solamente lo garantizamos los socialistas. La guipuzkoa socialista es la guipuzkoa eficaz, la que atiende a los verdaderos problemas de la gente, lo que verdaderamente importa. Y sabéis cómo es esa guipuzkoa. Esa guipuzkoa es la que garantiza las políticas sociales, la que resuelve el problema de las basuras, la que aplica los descuentos en el transporte y la tarjeta mugi, la que garantiza la cultura en euskera y en castellano, ¿verdad, Mari José? Siempre decimos, ¿no? Xavier Lete, Pío Baroja, Tatoribe, Echeverría. ¡Vaita! Es la que apuesta por el deporte inclusivo y garantiza la diversidad. Es la que impulsa la economía circular, la nueva economía industrial, la economía del futuro. Es la que implanta las comunidades energéticas. Llevamos ya 45 poblaciones. El guipuzkoa tiene 88. 45 poblaciones que hemos impulsado las comunidades energéticas, que son la aplicación de las energías renovables, la energía motovoltaica, a las familias. Luego haré otro comentario sobre Ibar. Ya llegará. En definitiva, la guipuzkoa eficaz es la que se ocupa de resolver, como decía, los problemas de la gente. El empleo, los derechos de los trabajadores, la vivienda, la educación, la salud, la protección de las personas más vulnerables. Venetan y prota dutenga, usetan arreta ratzen dugu. Origit en dugu, social y stock. Lo hemos visto con la reforma laboral. Lo hemos visto con la reforma laboral. Y aquí quiero hacer un apunte, que a nadie se le escapa. Pero la reforma laboral se sacó adelante con el voto en contra de Eider y Madalen, del PNU y de H. Bildu. Recordarlo en todo momento. Lo hemos visto también con la ley de vivienda, la que se aprobó primero aquí en el País Vasco. Y que Iñaki lo ha aplicado. Y la verdad es que los resultados que ha dado son magníficos. Todavía tenemos que seguir avanzando. Y lo hemos hecho también a nivel de toda España. Una ley para que la vivienda sea un derecho y no sea un bien de especulación. Y aquí también con el voto en contra del PNV. La guipuzkoa eficaz. Que también es la que atrae y mantiene el talento. La que garantiza que los jóvenes desarrollen su carrera profesional y laboral. Y también tengan su proyecto de vida aquí. Talento era el carril y mantendú. Gure, kasteak, bici proyectu haemen egiteko. Orida, gure el burua. Gure, txean, gure txean, bera yekere, bera proyectu haogera era mateko. La guipuzkoa eficaz. Que es la que se ocupa también de nuestros mayores. La que vela por la igualdad de oportunidades. Y la que respeta que cada uno sea como es. John. John. Ibarco Alcatea. Socialismo Ibarres. Socialismo eficaz. No lo has tenido fácil. El primer cuarto de hora como alcalde te llegó una pandemia. Y luego más tarde te llegó la invasión de Ucrania. Vaya forma de empezar. Pero tú estuviste ahí. Y tu equipo estuvo ahí. Y disteis la solución a todos los problemas. Desde el primer día. Esa es la diferencia cuando gobierna un equipo socialista. Cuando gobierna John Ibarraula y todos los demás no son rivales. No son rivales. John Ibarraula y su equipo tiene que estar cuatro años y ocho años más en la alcaldía. Y habéis hecho mejoras urbanísticas, más derechos para los Ibarreses, la ampliación de técnicas. No voy a repetir porque si no, no salimos en todo el día de aquí. Pero sí quiero hacer un comentario sobre uno de los proyectos más importantes que hemos lanzado. Que es la primera comunidad energética industrial de Euskadi. ¿Y dónde se iba a hacer? No os he oído. En Eibar. Pues eso. Gracias a John Ibarraula. Lo has hecho tú y yo con tu equipo. Hemos colaborado, como tú bien sabes. Y eso es lo que exige la marca del socialismo Ibarres. Pensar en Eibar y los eibarreses. Por eso Eibar, y voy a decir que solamente hay dos opciones, yo voy a decir que solamente hay una opción. Tú la has explicado perfectamente. A los demás ya las has definido. Solo hay una opción, pero no hay que confiarse. Depende de los votos que tengamos el 28 de mayo. Por supuesto que necesitamos todos los votos. Y por supuesto que necesitamos que vayan muchos más concejales socialistas al ayuntamiento. Porque todos esos proyectos se harán muchísimo antes. Muchísimo antes. Esta mayoría que tenemos en Eibar la tenemos que ampliar a todo Guipúzcoa. Me tenéis que ayudar. Me tenéis que ayudar. Precisamente he venido a eso. Me tenéis que ayudar. Os necesito y os necesitamos en Guipúzcoa. Porque esto no es un juego solo de abertzales. No es un juego entre Eider, Madalé, Madalé, Eider, Berdinda, Benetan. Esto va de que todas y todos tengamos esas mismas oportunidades. Que todos seamos tratados por igual. Por eso tenemos que gobernar los socialistas. Por eso es fundamental que vayamos a votar para que no decidan solo los abertzales. Para que nadie decida por ti. Y lo decimos bien alto y lo digo también en Eibar, por supuesto. Porque aquí siempre hemos defendido lo que somos con la fortaleza que tiene el socialismo de Ibarres. Pero también lo quiero extender a todo el mundo. Y por eso os quiero hacer una recomendación. Que nadie tenga que deciros cómo pensar, cómo sentir o en qué idioma hablar. Nosotros trabajamos y luchamos por los derechos de la mayoría social. Siempre lo hemos hecho. Solo el Partido Socialista garantiza la pluralidad de esta sociedad. Porque defendemos lo que todos vosotros pensáis. Por eso el voto, tu voto, nuestro voto, vuestro voto, es imprescindible el 28 de mayo. De modo que el 28 de mayo, todos y todas a votar al Partido Socialista de Euskadi, Euskadi y Coesquera. Y aquí a John Iraola. ¡Aplausos! ¡Es que el casco! Y ahora os dejo a una persona que creo que le conocéis bastante bien, con un Ibarres de Pro. Y nuestro secretario general de Euskadi, Eneco Andúeza. Euskadi, 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 Euskadi. Bueno, bueno, atzaldeon, atzaldeon, txian beti gustora egoten gara, eh, berrizik iamen Eibarren, beti gustora, beti posik, eta beti gogo itzelakin, dakamun proiektua noski aurrera, eramateko. Creo que el Partido Socialista de Eibar, nuestra agrupación, tiene mucha suerte. Es algo que no todo el mundo lo puede decir. Pero creo que poder contar con compañeros, con compañeras tan preparados, tan preparadas, tan comprometidos, tan comprometidas, con tantas ganas para hacer por su ciudad, es una suerte que no tiene todo el mundo en todos sus municipios. Y Eibar lo tiene, la agrupación socialista lo tiene. Eibar tiene la suerte de contar con gente muy valiosa, muy comprometida, muy trabajadora, muy honesta, que desde la humildad del trabajo bien hecho ha forjado la ciudad que tenemos hoy en día. Yo creo que es algo que nos debe de hacer sentirnos orgullosos y orgullosas, independientemente, que seamos socialistas o que no lo seamos. Tener la tranquilidad que al frente de ese edificio que está ahí atrás hay gente muy válida que nos va a dar la garantía de que va a dar lo mejor de sí mismo para que las condiciones de vida de los eibarreses y de las eibarresas sea la mejor posible. A Ibar nunca le han regalado nada, a los eibarreses y eibarresas nunca nos han regalado nada y a los socialistas mucho menos. Cada cosa que hemos hecho, cada cosa que hemos conseguido, cada derecho que hemos conquistado, cada política que hemos puesto en marcha ha sido arrancada, ha sido trabajada, ha sido elaborada con muchísimo esfuerzo, con calma, con reflexión, pero sin parar ni un solo segundo para sacarla adelante. Mirad, cada vez que nosotros ahí, en ese edificio que se llama ayuntamiento, teníamos una idea, teníamos un proyecto ilusionante, teníamos un proyecto transformador para Ibar, siempre había alguien que nos decía que no. Siempre había alguien que nos ponía una traba, que nos ponía una pega, que nos decía que no iba a haber dinero, siempre había pegas. Pero nosotros siempre teníamos esa ilusión, ese punto de orgullo y esa capacidad de hacer las cosas posibles a base de esfuerzo y a base de sacrificio. Nosotros hemos hecho posible la ciudad que tenemos hoy en día, solo nosotros, y lo tenemos que decir alto y claro y sin ningún tipo de complejo. Si Ibar es lo que es hoy en día, una ciudad absolutamente transformada, moderna, con unos servicios públicos al servicio de toda la ciudadanía, que sigue teniendo una convivencia absolutamente invidiable, que te recibe con los brazos abiertos, que hace posible que la gente que vive aquí quiera seguir viviendo aquí, es gracias, única y exclusivamente a los socialistas e Ibarreses. Ya sabemos, sabemos de sobra porque no es algo nuevo, ya sabemos que de otros no podemos esperar absolutamente nada, que no nos van a regalar nada, incluso aquellas cosas que nos pertenecen por derecho propio. No nos van a dar ni eso, no nos van a dar ni eso. Es más, algunos están deseando que nos vaya mal, pero os voy a dar una noticia. A Ibarres no es que no le vaya a ir mal, es que cada día le va a ir mejor, porque los socialistas seguiremos gobernando esta ciudad. No podemos esperar nada de partidos como EH Bildu y como el Partido Nacionalista Vasco, que toda, toda, toda la vida en Ibarres han estado en el no. No, mire, cuando llegan estas fechas conviene hacer memoria, es muy bueno, para saber principalmente dónde hemos estado cada uno, que hacer memoria para ver todos esos proyectos que hoy en día forman parte de nuestro día a día, qué apoyo o qué no apoyo tuvieron en su momento. ¿Os acordáis cuando decían que el polo tecnológico de Ibar no hacía falta? Que con los terrenos industriales que teníamos, ¿bastaba y sobraba? Bueno, hicimos posible un polo tecnológico y tenemos a día de hoy una ciudad que es ciudad de la ciencia y de la tecnología y que desarrolla, desarrolla tecnologías absolutamente punteras que son un referente en toda Europa y que se hacen allí, en aquello que unos decían que no había que hacer. ¿Os acordáis que decían de Reval? Que era mucho mejor lo que estaba. Y ahora tenemos una plaza del mercado nueva, moderna, en la que nuestros bases ritarras ofrecen sus mejores productos, pero que se está convirtiendo en otro corazón para la ciudad, un corazón cultural, un corazón para poder compartir, un corazón para poder vivir, un lugar de encuentro para los eibarreses y las eibarresas, un sitio, un lugar, un punto de encuentro que también ha posibilitado que nuestra ciudad esté mucho más cohesionada. Y eso que antes algunos llamaban parte baja, ahora ya no se llame parte baja y se llame zona este, porque está perfectamente conectada, gracias a Reval, con el centro de la ciudad. Un punto que da vitalidad a nuestra ciudad. ¿Os acordáis cuando los socialistas pusimos encima de la mesa la posibilidad de cubrir las vías del tren y hacer un gran paseo sobre ellas? Algunos dijeron que era una obra faraónica. Bueno, alguno dijo que era mucho mejor soterrarla, fijaros si lo de soterrar no era obra faraónica, pero bueno, estamos hartos de escuchar muchas majaderías. Decían que era una obra faraónica. Bueno, Ibar ha ganado 20.000 metros cuadrados más de espacios libres. Y va a conseguir más metros cuadrados gracias al tramo Estasiño-Azitain. Y lo vamos a conectar con el Videgorri. Y vamos a posibilitar que todos los eibarreses e ibarresas tengan más espacios para pasear, para disfrutar de su ocio y para tener una vida mucha más saludable. Vamos a conectarlo con ese Videgorri. Lo vamos a hacer posible porque esa apuesta ha sido una apuesta de los socialistas. Y vamos a ser los socialistas los que la vamos a llevar adelante. ¿Sabéis el otro día por qué hubo un debate sobre este tema? ¿Lo sabéis? Porque hay un proyecto. Si no hubiera proyecto, no habría ni debate ni habría absolutamente nada. Y eso lo hemos sacado adelante los socialistas. Pero una cosa mucho más importante. ¿Os acordáis lo que decían algunos cuando los socialistas pusimos encima de la mesa la posibilidad de tener un hospital en Eibar? Nos dijeron que era un capricho. Bueno, pues gracias a ese capricho un montón de personas han salvado la vida porque han tenido un hospital al lado de casa. Ahí tenemos a uno gracias a ese hospital que algunos decían que era un capricho. Y eso también lo hemos hecho los socialistas. Y lo tenemos que reclamar. Y lo tenemos que decir muy alto. Esos caprichos salvan vidas. Esos caprichos salvan vidas. Y los hemos hecho nosotros. Esos proyectos los hemos hecho nosotros. Los socialistas. Nosotros. Nadie más que nosotros. Caprichos. Antojos. Cosas innecesarias. No. No. Proyectos transformadores que hacen de Eibar lo que pone en su escudo. Una ciudad muy ejemplar. Una ciudad muy ejemplar de la que nos sentimos muy orgullosos. Nosotros hacemos posible eso. Hacemos eso posible porque pisamos mucho Eibar. Pisamos la calle. Hablamos con la gente. Escuchamos a la ciudadanía. Pensamos. Transformamos. Primero en un papel. Luego en proyectos que la gente observa que son tangibles. Que son posibles. Que los hacemos realidad. ¿Y sabéis por qué? Porque hay un partido que se llama Partido Socialista de Euskadi y Coesquerra. Que además de lo que se hace aquí, fuera de lo que es Eibar, también piensa en Eibar. Lo piensa la Diputación, lo piensa en el Gobierno Vasco, lo piensa en el Gobierno de España y lo piensa en Europa. Son instituciones que están comprometidas con Eibar y que hacen posible que en Eibar se construyan apartamentos dotacionales para jóvenes de la mano de Iñaki Arriola. Que hacen posible que ese paseo del que os he hablado sea posible gracias a unos fondos que han venido de la mano del Gobierno Vasco y de los fondos Next Generation. Que Andréchea también sea una realidad gracias a esos fondos. Que tengamos una comunidad energética que es pionera en todo Guipúzcoa de la mano de José Ignacio Asensio. Que tengamos un transporte público eficaz gracias a Rafaela Romero. Que nuestro museo también sea un referente y tengamos una cultura abierta que también es un referente para todo Guipúzcoa gracias a María José Tellería y al consejero Javier Hurtado. Y políticas de empleo que están haciendo posible que a los eibarreses y eibarresas no les falte trabajo gracias a la labor de la vicelenda Cari y de Oya Mendía. Mirad, algunos ya quisieran ser como el turrón. Algunos ya quisieran ser como el turrón porque si fueran como el turrón por lo menos volverían a casa, volverían a Eibar, aunque sea solo por Navidad. Pero es que algunos no visitan a Eibar ni tan siquiera una vez al año. Algunos solo se acuerdan de Eibar cuando llegan las elecciones, cuando tienen que venir aquí a pedir el voto. Pero para pedir, primero hay que dar. Y nosotros damos estabilidad, calidad de vida y proyectos. Y otros solo vienen a pedir votos y no se interesan para nada durante los otros cuatro años de Eibar. Algunos van a visitar a Eibar, no sé si mañana, y otros el domingo. Bueno, o sea, los que vienen el domingo les voy a hacer dos preguntas. Al presidente del partido que viene el domingo aquí a dar un mitin a Eibar le voy a preguntar si cuando pasen las elecciones municipales y los socialistas sigamos en el gobierno van a seguir diciendo que no a todos los proyectos que hacen que Eibar avance. Si van a seguir poniendo palos en las ruedas a cada cosa que propongamos. Si van a comprometerse de una vez con la estabilidad y van a ser leales con Eibar. Si van a ser leales con Eibar. Y al otro que le va a acompañar, que es el Endacari, le voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta. A ver si cuando pasen las elecciones los consejeros y consejeras del Partido Nacionalista Vasco se van a acordar de una vez por todas de Eibar y van a traer inversiones. ¿Qué es lo que quiere la ciudadanía ibarresa? La ciudadanía ibarresa no quiere que nos visiten diputados y diputadas forales y consejeros y consejeras, el Endacari o el presidente del Partido Nacionalista Vasco una vez cada cuatro años para después, durante el resto del tiempo, olvidarse de Eibar. Mira, los socialistas para eso somos una absoluta garantía. Porque nosotros nos mojamos por Eibar, trabajamos por Eibar y damos lo mejor de nosotros mismos por Eibar. Del resto de partidos, poco o nada podemos esperar, salvo el no, el bloqueo y la mala gestión. Incluso de otros podemos esperar que pidan el voto para después arrimar el hombro a los que nos están poniendo palos en las ruedas. Mirad, cuando algunos están en el no, cuando algunos están en el no al hospital, en el no al paseo, en el no a Erreval, en el no al polo tecnológico, los socialistas estamos en el sí. Estamos en el sí a esos proyectos, pero también estamos en el sí a la reforma laboral, a la subida del salario mínimo interprofesional, a la subida de las pensiones. A los descuentos al transporte público, al impuesto de las grandes fortunas, que aquí en Guipúzco va a ser posible que tengamos más recursos para poder invertir más. Otros están en el no a esas cosas. Nosotros estamos en el sí. Ah, y en el sí a la ley de vivienda, que también va a ser posible que los jóvenes y las jóvenes en Eibar tengan más oportunidades para acceder a la vivienda y se puedan quedar a vivir en la ciudad, en la ciudad donde les vieron hacer mirar. Nosotros tenemos muy claro que no vamos a contar con su apoyo. Lo tenemos muy claro. Pero tenemos que estar tranquilos. No vamos a tener su apoyo. Pero vamos a tener el apoyo que más vale, que es el apoyo de los que van a votar, el apoyo de la ciudadanía Ibarresa, que una vez más va a depositar su confianza en nosotros y en nosotras. Gracias. 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 Y Sango Gará. Algunos quieren dibujar su realidad, la realidad que les gustaría a través de las encuestas. Pero luego ocurre que la realidad es muy diferente, que la realidad no se construye a base de encuestas. Se construye a base de trabajo, a base de estar al pie del cañón y a base de gestión. Y por mucho que quieran dibujar su realidad en determinados despachos, la realidad que verdaderamente vale es la que van a depositar los ciudadanos y ciudadanas a través de las papeletas en las urnas el próximo 28 de mayo. Y luego suele pasar lo que pasa, que algunas encuestas dicen que nos va a ir mal y luego a la hora de la verdad a los socialistas nos va a ir muy bien. Pues el próximo 28 de mayo no es que nos vaya a ir muy bien, es que nos va a ir mucho mejor de lo que nos fue hace cuatro años. Y que vamos a seguir liderando ciudades como Eibar, y como Ermoa, y como Irún, y como Zumarra, y como Lasarte, y como Andoain, y como Pasaya, y como Portugalete. Y vamos a ganar otras, como Vitoria, como Santurchi. Ahí va a estar el liderazgo de los socialistas. Y en muchos municipios donde tienen otros alcaldes van a saber qué es tener la suerte de tener un alcalde o una alcaldesa socialista. Y ese va a ser el gran triunfo, no del partido, de los ciudadanos y ciudadanas que viven en esas localidades. Mirad, a mí me gusta decir que soy de Eibar. Me gusta incluso a veces hacerlo hasta con ostentosidad. Yo soy de Eibar y me siento muy orgulloso. Y lo digo allá donde voy. Pero lo diría en cualquier circunstancia, en cualquier sitio y en cualquier momento. Porque yo, por encima de todo, soy de Eibar. Y yo seguiría diciendo que me siento muy orgulloso de mi ciudad, aunque los que estuvieran gobernando no fueran los míos. Yo lo seguiría diciendo porque muy por encima de los intereses de cualquier partido y de cualquier persona está el interés de todos y de todas. Está el nombre, está el prestigio de nuestra ciudad. Y contra eso no se puede hacer absolutamente nada. Aquellos que fuera de aquí van hablando mal, no de nosotros, de Eibar, van a tener el correctivo que se merece en el próximo día 28 de mayo. Eibar, vete aurretican. Eibar, vete aurretican. Arrogaude, Eibar, Tarrag, Isateas. Eta arro, seguitzen, seguituko gara. Por encima de todo, por encima de todo, nuestros vecinos y nuestras vecinas. Por encima de todo, el nombre de una ciudad que nos llena de orgullo, que nos llena de orgullo, que nos llena de satisfacción y que nos llena desde la más absoluta humildad, de alegría y de un sentido de pertenencia que es absolutamente inigualable. Porque en Eibar, una vez que pones el pie en esta ciudad y quieres o pretendes desarrollar un proyecto de vida, hay gente ahí que te da la oportunidad, que te abre los brazos como en los años 60 se lo abrieron a tantos ciudadanos y ciudadanas, a tantos eibarreses e ibarresas, que venidos de tantos lugares de este país, encontraron aquí un hogar, un sitio donde vivir, una oportunidad para ser felices. Hay pocas cosas tan bonitas en la vida como ser feliz. Y vivir en Eibar nos hace felices. ¡Aurrera eta irabastera! ¡Es que ricasco!